Me da un sueño de la comba, yo te llevo Coma, coma, yo te llevo Hey, chica, ¿no quieres? ¿Por qué? ¿Por qué yo lo llamo? Estás necesito en tu nombre ¿Ah, qué soy yo? Solo dime cuándo y ¿dónde? Y me llevo, dime cuándo y ¿dónde? ¿Dónde? Y yo te llevo Agarra tu celular, da una llamada Que salgo a tu sueldo, te pide Que salgo a tu sueldo, te pide Que salgo a tu sueldo, que salgo a tu sueldo Que salgo a tu sueldo, que salgo a tu sueldo Que salgo a tu sueldo, que salgo a tu sueldo Que no te vea, déjalo que no te vea Si tú te permites, amando que te veas Como adentro de tu herida, montando tu deseo A mi tuve, a tu lo que vas a olvidar Me despierta, voy, salte de tu casa Y yo te meto prima, eso se me pasa Porque solo te vas a dormir en el celdo Deja que te vayas a correr y tú a mi Que con el pido pasa que te envuelve Que solamente el pido pasa que en el celda Si te salga la cama, y viva de nuevo Y también el polvo Que la canción está ella Se te hace siempre llorar